La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 2, versículos 1 al 12. Gloria a ti, Señor. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judea. Porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles Vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encuentren, avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde somos parte de esta misión de comunicarte la buena noticia de Jesús en tu vida. Y hoy, queridos hermanos, celebramos la fiesta de la epifanía del Señor, la manifestación de Dios al mundo representada en estos reyes magos, los cuales, valga la redundancia, representan a toda la humanidad. Recordemos lo que nos dice San Juan en su Evangelio. Vino a los suyos y los suyos no los recibieron, los judíos, pero todos los demás sí, la humanidad entera. Y es que estamos para recibir al Señor. Estamos para dejarnos guiar por Él. Dos elementos importantes quisiera que meditáramos brevemente en el texto que hemos escuchado. El primero es cómo el rey Herodes y toda Jerusalén se sobresaltó. No sabían que el niño iba a nacer. Y en cuántas ocasiones vivimos en una sociedad sobresaltada. Sobresaltada por todo, menos por Jesús. Y cuando nos enteramos que Jesús ha nacido, que Jesús ha resucitado, que Jesús es la salvación, es la vida eterna, mucha gente se sobresalta y dice, ¡Ay, es que yo no sabía! Yo no pensé que fuera así, yo no me lo imaginaba. Hermanos, vivimos en pleno siglo XXI. Lo que tú no sabes es porque tú no quieres saberlo. Así de sencillo. Hoy en día hasta puedes aprender a cocinar por internet. Ahora, ¿cuánto más no puedes aprender de Jesús si lo buscas? Con sincero corazón. Qué triste es que Jesús sigue naciendo. Este acontecimiento de Jesús se sigue recordando, se sigue haciendo memoria, se sigue actualizando. Y son muchos los católicos que aún no abren su corazón a Jesús. ¿Cómo esperamos que el mundo lo abra, si entre nosotros mismos aún nos cuesta abrirlo? Y el segundo momento que me encanta de esta lectura es cómo Herodes llama en secreto a los magos y les dice, Vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño. Y cuando lo encuentren, avésenme para yo también ir a adorarlo. Me recuerda a tanta gente que le dice a otro, Valle y rece por mí. Valle y crezca en la fe por mí. Valle y sálvese usted por mí. Hermano, tú no mandas a nadie a comerse una hamburguesa por ti. Tú no mandas a nadie a ir al baño por ti. Tú no mandas a nadie a dormir por ti. Entonces no mandes a nadie a que crezca en la fe por ti, o que ore por ti, o que crezca por ti. Acércate tú y hazlo tú mismo. Ve, averigua cuidadosamente, conoce a Jesús y dalo a conocer a los demás. Porque el día del juicio final, nadie estará allí por ti. Solo tú, entregando cuentas de tu vida y de lo que hiciste con amor en ella. Recordemos las palabras de San Juan. Al final de nuestras vidas, seremos examinados en el amor. La pregunta fundamental hoy entonces es, ¿qué estás haciendo tú por ti, por tu salvación, por la vida eterna que el Señor te ha regalado? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.